Esta mañana, muy temprano en la mañana, se metieron en la casa de Fernando Burlando. Del abogado, dos delincuentes por lo menos, e intentaron robarle. Allí está Ignacio González Prieto para contarnos, lo escuchamos a él también. Fotografiado, que también hay imágenes de todo tipo, puede ser el otro, que es el que coincide con la inscripción que da el personal de la casa. ¿Nos puede confirmar? ¿Le robaron cosas del baño? Sí, robaron elementos de Barbie. ¿Fue su empleada Sandra la que se comunicó con el 911 para que se presentaran? No, fui yo. Ella se comunica conmigo y yo hablé, reitero, con el secretario D'Alessandro. ¿La policía llegó de inmediato y por eso dejeron a uno? Instantáneamente, como siempre. Eso quiero aclararlo porque parece que uno cuando es víctima de un episodio de estas características empieza a hacer críticas a quien más tiene y acá todo lo contrario. Siempre, o sea, la policía de la ciudad siempre responde de una manera muy efectiva. Sí tenemos que, me parece, todos los vecinos hacer algo por solucionar el tema del fondo de esta avenida que, bueno, ya mucha gente sufrió... ¿Cómo se defendió, doctor, la... ¿Nuevas medidas de seguridad que va a implementar? ¿Personalmente? No, tiene que ver, obviamente, observar un poco más, tener gente del lado de atrás. Yo tenía hasta perros adietrados precisamente para evitar este tipo de situaciones y, dadas las circunstancias y no estando mucho en este domicilio, los trasladamos a distintos lugares. Si no, tendrían que estar acá los perros. Si estaban los perros, no pasaba. ¿Cómo se enfrentó la empleada? No funcionaba Fivertel tampoco porque venimos haciendo reclamos hace mucho tiempo y lo primero que hice 7.40 cuando escuché el primer ruido es chequear las cámaras y no pude hacerlo por falta de servicio. ¿Cómo se enfrentó la empleada con los delincuentes? No, una valentía cuidando la propiedad como si fuese realmente propia. Sabemos que la amenazaron con un cuchillo, con un arma blanca, inclusive sufrió una herida en uno de sus brazos. Ella no dudó en ningún momento en enfrentarlo, como usted dice, fue violente, pero resultó herida. Para nada, una valentía única realmente. Una persona confirma el abogado Fernando Burlando que fue detenida en este intento de robo hoy por la mañana.